Lón Azul del Palacio de Carondelé, del secretario particular de la presidencia Juan Sebastián Roldán, respondió varias preguntas de la prensa sobre diversos temas de actualidad, entre ellos la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que se llevará a cabo la última semana de junio. Los Estados Unidos son el país de directa relación más importante que tiene el Ecuador, son a quien más vendemos y más compramos del mundo, y es el país que tiene mayor cantidad de migrantes del país. Por eso los temas de comercio exterior son fundamentales, los temas de exportaciones para nosotros son fundamentales, los temas de migración son fundamentales, y ellos tienen otras preocupaciones como las de Venezuela, que estaremos por supuesto dispuestos a discutir con toda tranquilidad. También se refirió a la posición de Ecuador sobre la crisis en Venezuela y sobre la votación que se llevará a cabo este martes en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la suspensión de ese país del organismo. En primer lugar, condena muchas de las cosas que está viviendo Venezuela en este momento, por ejemplo, la situación de aquellos venezolanos que tienen que cruzar las fronteras todos los días en circunstancias muy graves, en circunstancias personales, económicas y familiares muy graves. En segundo lugar, le preocupa la situación de los derechos humanos de muchas personas en ese país, sobre la situación de algunos presos políticos que todavía no son liberados, a pesar de que entiendo que esta semana han sido liberados la mayoría de ellos. Además, respaldó la gestión del Consejo de Participación Transitorio frente a la cesación de los vocales del Consejo de la Judicatura por incumplimiento de funciones, irregularidades en la designación de jueces y fiscales, falta de independencia y vínculos con el anterior gobierno. Tenemos la certeza de que ese Consejo de Participación Ciudadana puede generar los cambios profundos en términos de los otros poderes del Estado que creemos nosotros estamos realizando en el Ejecutivo. Finalmente, Roldán confirmó que una vez que se desclasifiquen los documentos sobre el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela y sobre el secuestro del político Fernando Valda, los interesados podrán acceder inmediatamente a esa información.